Victoria Rufo celebró los 15 años de su hija con espectacular fiesta. La actriz Victoria Rufo tiró la casa por la ventana por el cumpleaños de su hija Vicky. La actriz mexicana Victoria Rufo festejó a lo grande los 15 años de su hijo Vicky, fruto de su relación con el político Omar Fayad. La celebración se llevó a cabo el último sábado. Ya tiramos la casa por la ventana, ya le hicimos su fiesta. Estaba muy emocionada y eso me da mucha ilusión, dijo Victoria en la entrevista para la Teen Show News, medio que reveló las imágenes exclusivas de la espectacular fiesta. Los chambelanes fueron mi marido, Omar Fayad, y sus hermanos José Eduardo y Anuar, aunque en total fueron cuatro y bailaron el vals. Se vio hermosísima, detalló la recordada protagonista de la madrastra. La adolescente Vicky lució un elegante vestido negro confeccionado por el famoso diseñador mexicano Mitzi. Le hizo el favor de regalarle su vestido. Ella lo pidió negro y le encantó. Se vio hermosa, aseguró Victoria Rufo de 57 años. La adolescente Vicky lució un elegante vestido negro confeccionado por el banco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.